del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Abal, sigan a Abal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo, yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta. Que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor y el Dios que responda enviando fuego. Ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Porque no se oyó ninguna respuesta y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegando el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles, griten más fuerte porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie en que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó doce piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quienes el Señor había dicho, tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen cuatro cántaros de agua y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña, y lo hicieron así. Volvió a decirles, háganlo otra vez y lo repitieron de nuevo. Les dijo, háganlo por tercera vez, y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó al fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y se secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo, el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo. Más yo no he de ofrecerles sacrificios. Jamás invocaré sus nombres. El Señor es el Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás trompezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enseñame, Dios mío, pues eres mi refugio. Aleluya, 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 Aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No crean que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, a que deje de cumplirse hasta la última, hasta la más pequeña o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La primera lectura es una joya de lectura de lo que es el Antiguo Testamento. Voy a meditar con ustedes y sepan ustedes que lo que yo les enseño aquí no es para que les dé gusto, porque luego hay mucha gente que me dice ¡Ay, cómo me gusta, cómo explica el Padre Arturo! Que ni sabe nada. Sale de allí y sigue siendo la misma bruja de siempre, la misma atarantada, el mismo raterazo de primera. El otro, a mí me escribe mucha gente y me dice ¡Ay, Padre! Dice, eso, cuando usted dice eso, dice ¡Mire, mi esposo, mi hermana, mi hermana! Todos los días lo ve a usted, pero no cambian. Es una testaruda, es una mandona, es un mirón y es un infiel, Padre. Vieran a mí qué pena me da eso. Tristeza, ¿no? Porque pues van a dar cuentas de todas maneras cuando se mueran. Pero sí me da tristeza que me vean para nada. Ustedes, las que están más viejas aquí, ¿alguna vez se han sentado con un hijo que les dice ¡Ay, mamá! Fíjate que me ha ido mal. Quisiera que me dieras un consejo, mamá. Y ahí está la mamá. ¿Qué pasó, mi hijo? Y ahí está el hijo. Fíjate qué pasó, que me dijeron que... Y la mamá dice ¡Ay, hijo de mi vida! Mira, mi hijo. Esto y esto y esto. Y ahí está la mamá, desesperada, pobrecita. Ni duerme. O la tía o la hermana dándole un consejo a un viejo que al día siguiente vuelve a ser lo mismo. ¿Qué se siente darle consejo a alguien que mañana vuelve a ser lo mismo? Y vuelve a venir que un consejo y le vuelves a decir y en tres días otra vez lo mismo. A mí me da hasta como coraje, miren. Yo antes cuando empezaba hasta el sueño se me iba cuando me contaban ¡Ay, padre! ¡Mire, mi esposo! Este, yo ya lo ando dejando porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque... ya está uno ahí queriendo reconciliarlos y luego yo estoy en la noche pensando, digo ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre señora! ¡Ay, pobre hombre! ¡Lo que le pasó! ¡Ay, pobre... Y al día siguiente pasan de la mano besándose así como si nada, burlándose casi de uno. Por eso llega el momento que dices ¿Valdrá la pena predicar para gente que no va a cambiar? Me da a veces pena con personas que hasta presumen y dicen yo todos los días veo al padre Arturo. No, pues no se te nota. Te cargas una cara de yegua. Eres una persona sumamente malvada. Sigues haciendo mucho daño a los demás. Mejor ni digas que ves al padre Arturo. Mejor di que que ves a Batman o no sé a quién mejor porque de verdad no se te nota. No sé si conozcan gente así que presume que ve al padre pero no cambia en nada. A veces yo me siento así como el que le piden consejos, consejos, consejos pero a la hora de la hora hacen lo mismo o peor todavía. Cuando yo les transmito estas enseñanzas de la Sagrada Escritura de la Biblia lo único que quiero es que que cambien que se acerquen a Dios que su vida sea más fácil y que busquen a Cristo pero yo no los puedo yo no los puedo estar llevando de la mano a que busquen a Cristo. También se trata de que ustedes se esfuercen por buscar a Dios ¿no? o sea si yo sé que mañana en mi parroquia va a haber un rosario solemne muy bonito pues yo voy yo no sé esas señoras están esperando que vaya el padre y las traiga de las greñas aquí al viejo también de la mano y lo siente ¿o qué? Yo tengo que yo tengo que buscar mi salvación una persona que se va a Estados Unidos y no va a misa ni el domingo ni el lunes ni el martes ¿cómo van a terminar? Pues protestantes o no van a creer en nada y después dicen es que los padres no nos enseñan nada flojas flojos esos son esos son por eso están así por eso estamos así porque no ponemos de nuestra parte nada queremos que todo nos llegue aquí no señores la misa que yo transmito por YouTube solamente le vale a las personas que están impedidas por motivos de salud de ir a misa todos los que estamos bien de los pies de la cabeza y del cuerpo tenemos que ir a misa en vivo y a todo color a nuestra parroquia esta misa solo es válida para los impedidos por motivos de salud solamente para ellos es válida para los que estamos bien tenemos que ir fíjense nomás lo que dice la primera lectura dice que en aquel tiempo había un rey que se llamaba Ahab ustedes conocen a los reyes de Israel los más famosos y los más queridos es el rey Saúl el rey David y el rey Salomón los tres más famosos pero hubo más y hubo de todo hubo reyes muy buenos muy sencillos muy amables y también hubo muy méndigos y muy brujos y muy enamorados y muy infieles de Dios en aquel tiempo la gente entendía y creía que los reyes eran puestos por Dios y que después del rey David todos los reyes eran descendientes del rey David su hijo del rey David más famoso es Salomón los hijos el hijo más famoso del rey Salomón ¿cómo se llamaba? Roboam y Jeroboam el otro que los va a traicionar y así todos los descendientes del rey David excepto Saúl que fue el primer rey van a ser descendientes del rey David de hecho si ustedes se fijan Jesús también es descendiente del rey David de hecho nace en Belén donde también nació el rey David es muy importante entender que el rey más importante más querido más sobresaliente para los judíos era el rey David después Salomón y luego otros más pero hubo de todos y aquí aparece un rey que se llama el rey Ahab Ahab con B al final y con J Ahab este rey era medio brujo como algunas que conozco que le prenden una vela a Dios y le prenden una vela al diablo y son aparte de ignorantes son brujas sí porque a ver vamos a entender este término bruja no es la que está ya leyendo manos también bruja es la que va con la bruja claro claro si tú vas con un brujo tú también eres brujo o sea el brujo feliz de la vida o no el brujo feliz ahí en su mesita se pone sus greñas de colores y se pone ahí unas sábanas y se pone se pinta y se pone anillos y todo para que la gente boba tonta y lo que sigue crea en eso y el brujo feliz con lo que voy a decir no pero el feliz entre más ignorantes estén la gente pues más dinero saca ¿no? les voy a contar ahorita que una de las cosas que a mí me da más tristeza enterarme es que ¿quién creen ustedes que le dan culto a la muerte? que le dan culto a santos que no son santos ¿quién creen ustedes que va con brujos con brujas con hechiceros con adivinos ¿quién creen? ¿los protestantes o los católicos? los católicos ignorantes los católicos ignorantes que son muchos o sea hay personas que no tienen criterio no tienen criterio fijo no tienen un criterio espiritual no tienen un criterio en sí mismos entonces yo les quiero invitar a ustedes a que eviten lo siguiente miren a veces les está yendo muy mal a ustedes por algún problema por alguna situación les está yendo mal y luego no falta la tía o la prima o la vecina que te dice yo creo que te están haciendo un trabajo prima y ya le metió la duda a la otra suata por no decir con P tonta oye ¿tú crees que me están haciendo un trabajo? sí yo creo que sí es que te ha ido muy mal eso yo pienso que alguien te está haciendo trabajos contra ti habías de darte una vueltecita a tal lugar y ya la otra ya se queda así como pensando ay pues yo creo que sí yo creo que sí deberías de ir y ya pasa el tiempo y llega el momento que dice pues voy a ir y ahí va aprenderle una vela al diablo porque pues es abrirle la puerta al diablo ¿no? ¿por qué les voy a ¿por qué les digo que voy a prender una vela al diablo? bueno porque una persona que acude con un hechicero con un brujo o con un pseudo brujo o con una deidad que no es Cristo está pecando ¿contra cuál de los mandamientos? ¿contra cuál de los mandamientos? contra el más importante de todos contra el primero amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente cuando yo voy con un brujo lo único que estoy haciendo es decirle a Dios ¿sabes qué? yo en ti no creo yo de ti no me confío yo a ti como que no te tengo toda la confianza eso es o sea una persona que que lee que leen la mano que lleva fotografías que le encajan alfileres que le dan monos todas esas tonterías que hace la gente lo único que están haciendo es querer cambiar los planes de Dios querer cambiar la voluntad de Dios y escúchenme así usted vaya con el mejor brujo con la mejor bruja si es que se le puede llamar mejor nada va a cambiar si Dios no quiere a nadie se le puede afectar con la brujería excepto cuando una bruja se enfrenta a otra bruja con el poder de Satanás allí si podemos afectar a las personas pero los que no creemos en eso nos hacen los mandados yo les he platicado esto que dije esto que esto que esto que esto que 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 les estoy diciendo a mí me pasó con una señora que se enojó mucho porque ella era bruja y me dijo yo voy a hacer un trabajo para que en un año tú te seques por hablador porque tú no sabes el poder que yo tengo le dije yo no sé el poder que tú tengas pero yo sí sé el poder que tiene Dios y yo te puedo decir que yo soy un simple mortal pero todos los días comulgo yo Arturo independientemente que sea sacerdote todos los días comulgo me confieso cada dos o tres meses todos los días saludo al Santísimo y todos los días rezo el Padre Nuestro y el Rosario con mucha devoción así que al ser que tú te encomiendas no le puede hacer nada a Dios y a quien Dios protege así que te deseo suerte le dije échale ganas y haz lo que tengas que hacer pero no me vas a callar de eso hace nueve años me dijo que yo me iba a secar ella está más seca que yo la diabetes la diabetes se la está chupando parece ya como un como un charal ¿se han visto los charales? ¿cómo quedan los pescados así como chupados y la veo y le digo pues que hubo se me hace que te equivocaste del conjuro y se me hace que te lo aplicaste a ti porque la que se está secando eres tú mi chula yo aquí sigo confiando en mi Señor confiando en Dios todos los días escucho su palabra en la misa todos los días comulgo y lo hago con respeto con el mayor de las devociones y no me vas a poder hacer nada porque yo me voy a morir cuando Dios diga no cuando tú digas porque tú no eres Dios porque tú no puedes modificar la voluntad de Dios dice el evangelio que ni la hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios ¿por qué les digo esto? el rey Ahab fíjense nomás descendiente del rey David se enamoró del culto a un demonio que se llama Baal con B de burro doble A y L al final Baal por eso se dice así no se dice Bal se dice Baal doble A para los pueblos vecinos de Israel hay que entender que Israel era un reino muy pequeñito eran doce tribus los doce hijos de Jacob nieto de Abraham Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac dos hijos pero Isaac es el de la descendencia Isaac tuvo dos hijos y el más famoso es Jacob y Jacob tuvo doce hijos Dios le va a hacer la promesa a Jacob y le dijo a esas doce tribus a esos doce hijos tuyos Benjamín Hacer Manasés Dan Neftalí etcétera les voy a llamar Israel por eso hoy el país se llama Israel donde estuvieron las doce tribus así llamó Dios a los doce hijos de Jacob entonces este pueblito llamado Israel era muy pequeño y ustedes se fijan que cuando el pueblo es muy pequeño casi siempre quiere copiar las costumbres del más grande cuando el niño está chiquito y tiene un hermano grande quiere traer las tenis de su hermano quiere comprar una mochila como la de su hermano si les ha pasado o no les pasa si el niño quiere ser como su primo el grande si compra una bici azul él también quiere una bici azul si su hermano compra unos tenis con almohadillas atrás para los para el baloncesto él también quiere unos tenis con almohadillas para brincar casi volar con esos tenis cuando juega básquet así es o sea siempre el más chiquito le quiere copiar copiar al más grande aunque no esté bien el más grande y esto les dije cosas bonitas el problema es que cuando el hermano chiquito ve a su hermano grande meterse droga dice pues yo también me meto droga mi hermano toma pues yo también tomo ¿verdad que sí? mi hermano baila como loco yo también bailo mi hermana mi hermano escucha reggaetón yo también escucho reggaetón si mi hermano se puso un tatuaje así yo también me lo pongo así es siempre el más chiquito quiere copiar al más grandote Israel era un territorio chiquitito a un lado tenía los moabitas a los asirios a los jebuseos tenía los egipcios tenía los griegos a los romanos a los macedonios a los sirios que eran potencias entonces había un pueblo vecino los moabitas moab y los jebuseos no me acuerdo quién de los dos daban culto a Baal que era un demonio entonces veían que a ellos les iba muy bien porque le daban culto a Baal y entonces Ahab dijo ah pues les está yendo bien con Baal vamos a traer a los sacerdotes de Baal a Israel y entonces aparece un gran personaje en la primera lectura Elías si se fijaron Elías salió y dice que Elías llegó y les dijo yo soy el único que queda de todos los profetas les dijo y no me importa que ustedes sean cuántos sacerdotes de Baal había quién se acuerda la que leyó dígame cuántos sacerdotes había de Baal 450 sacerdotes de Baal y cuántos sacerdotes había de Yahvé de nuestro Dios uno Elías Elías y el rey de Israel el que debería de preferir a Elías prefirió a los 450 sacerdotes y les dijo Elías bueno ustedes son muchos dice pero ni todos sus dioses ni el amor que le tengan al demonio Baal va a poder contra el amor que Yahvé nos tiene los retos les dijo vamos a poner a prueba a Dios verdadero contra el Dios falso y les dijo hagan su altar que yo haré el mío dice que ellos pusieron sus piedras antes un altar era poner como una pila de piedras también Elías solito lo puso y dice que hizo una zanja alrededor como un surco y también ellos mataron el novillo pusieron leña y dice que Dios dice que Abraham este Elías Elías dijo échenle agua a las piedras mojenlas de su altar de él de Abraham de Elías otra vez otra vez mojenlo y otra vez tres veces lo mojaron y dice que el surco que hicieron alrededor se llenó de agua y dice que Baal los de Baal no mojaron las piedras ni nada se pusieron a lavar al demonio Baal para que mandara un rayo y prendiera al novillo como una ofrenda agradable a Baal entonces dice que los sacerdotes de Baal se pusieron a gritar a cantar y se desesperaron tanto que se empezaron a picar esas personas del demonio se empezaban a picar que les saliera sangre en todo su cuerpo se llenaban de sangre gritaban como demonios como los seguidores de Baal se picaban y salía sangre y gritaban y gritaban y dice que pasado todo el día hasta el mediodía desde temprano y no se prendía el altar de Baal Elías se desesperó a las doce del día y él simplemente se puso a orar y dice que en ese momento cayó un rayo y se prendió el altar mojado y se prendió el novillo que habían matado como una ofrenda a Dios hay que entender que en este tiempo las ofrendas eran de animales así se entendía no es como nosotros la misa es una ofrenda a Dios del cuerpo y la sangre de Jesús pero en aquel tiempo se entendía la ofrenda de animales por eso yo les quiero decir que al final Israel dice entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña y secó el agua de la zanja al ver esto todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo el Señor es el Dios verdadero el Señor es el Dios verdadero la gente no creyó en el culto al demonio Baal porque no pasó nada y si creyeron en el culto a Dios llamado Yahvé que nos enseña este evangelio primero Satanás es muy poderoso y en el infierno no solamente habita Satanás o el diablo acuérdense que el libro del Apocalipsis dice que cuando Dios expulsó en el libro del Génesis que cuando Dios expulsó a Luzbel que era un arcángel no solamente fue expulsado él sino también una legión o sea varios ángeles que Dios creó buenos y se convirtieron en malos esos seres espirituales llamados demonios son ángeles muy poderosos más poderosos que nosotros pero no más poderosos que Dios ni más poderosos que María Santísima ni más poderosos que los arcángeles Gabriel Rafael y Miguel por lo tanto Satanás siempre nos coquetea de muchas formas y muchas veces nos gana para que vas a misa para que comulgas para que rezas de que sirve esos curas metiches intrigosos más ese que sale en la televisión hablador mentiroso o sicón como trabaja Satanás desanimando a quienes predicamos la verdad inventándonos cosas porque yo les quiero platicar que aunque Satanás tiene mucho poder en la tierra aquí donde vivimos ustedes y yo tiene muchos colaboradores ustedes creen que esas viejas mandonas no son colaboradoras de Satanás ustedes creen que esos viejos violadores infieles rateros que hablan mal de la iglesia de Dios no son ayudantes de Satanás si no le ayudan a Satanás a quien le están ayudando al final o le ayudas a Dios o le ayudas al diablo no hay punto medio no hay que pues más o menos no o le ayudas a Dios con tu vida o le estás ayudando a Satanás en su obra ¿cuál es la obra de Satanás? destruir la obra de Cristo lo que más le gusta a Satanás es cuando la gente ya no viene a misa ya no reza ya no se confiesa él está contento ¿ustedes creen que está contento Satanás con la misa de todos los días en YouTube? hablando así de él no él busca destruirme a mí y a ustedes de muchas formas a través de gente que comenta que critica que pone el pie que pone trabas para que esto no funcione pero también yo me encomiendo a Dios mucho y le pido a Dios que nos cuide yo les quiero invitar hermanos el que cree en Dios el que confía en Dios el que pone su vida en las manos de Dios como decimos en el Padre nuestro hágase tu voluntad Señor tú me lo diste tú me lo quitaste como tú quieras Señor cuando tú quieras como tú quieras y donde tú quieras va a ser plenamente feliz aquella persona que Dios le quitó un hijo con mucho dolor Señor tú me lo diste tú me lo quitaste a ti Señor lo devuelvo no me enojo contigo aquella persona que está padeciendo una enfermedad agradezcale y dígale Señor así como tú no renegaste de la cruz yo tampoco reniego tú me diste años de salud hoy me toca la enfermedad no me enojo contigo no tengo dinero hoy pero tendré como tú quieras cuando tú quieras y donde tú quieras Señor y quien se suelta de la mano de Dios como un niño Dios no lo va a dejar desamparado las personas hoy recurren a brujos hechiceros adivinos les quitan su dinero y nada va a cambiar no podemos cambiar la voluntad de Dios entiéndanlo no es necesario que vayan con estas personas yo les invito vayan a su parroquia comulguen con respeto cásense como Dios manda cumplan los mandamientos seanle fiel a sus parejas oigan quieren que Dios los bendiga y andan de coquetos con otras viejas y las viejas con otros viejos como te van a bendecir vieja mitotera metiche andas dándole consejos a quien no te los pide como quieres que Dios te ayuda que Dios te ayude si tú no cumples los mandamientos de Dios quieres que todo mundo te saluda y tú tienes que todo mundo te salude y tienes una cara de yegua tú que no saludas a nadie todo el tiempo andas de malas y quieres que todo mundo te salude comience usted por saludar comience usted por decir buenos días buenas noches buenas tardes muchas gracias o sea queremos que todo mundo nos sirva nos de nos sonría nos ayude pero yo no pues como padre es que yo yo soy muy amable ah pues felicidades pero no todo mundo es así padre no le hace usted sea cuando yo empiezo la misa a quien saludo en misa a todos cuantos me responden menos de la mitad y yo por eso yo no dejo de saludar porque yo soy amable si las que vienen no son amables es su problema de ellas pero yo soy amable trato de ser educado así también satanás actúa con nuestros desánimos y hoy la gente escúchenme muy bien a los que les gusta ir con este tipo de personas piénsenlo como quieres que dios que dios te ayude que dios te ayuda o que dios te ayude como quieres que que pase eso si tú no eres fiel a dios vean cuatrocientos cincuenta sacerdotes de baal brujos contra elías solo no pudieron porque la mano de dios estaba con elías así de sencillo el que a dios se acerca el que a dios busca decía santa teresa nada le falta yo les invito mucho a leer eso esa frase hermosísima de santa teresa de ávila esa gran mujer española que decía nada te turbe nada te espante que más sigue no me acuerdo bien ahorita estoy ya medio mal de la cabeza dice nada te turbe nada te espante todo se pasa el que nada el que nada ay el que nada teme nada le pasa no ese no no y luego dice no te preocupes dice porque el que a dios sirve nada le falta así dice santa teresa y santa teresa dice nada te preocupe nada te nada te nada te apure nada te aflija dios por delante dios siempre va a estar con nosotros si nosotros también dejamos que dios esté en una familia donde le prenden una veladora a la muerte donde tienen años sin comulgar donde pudiéndose casar por la iglesia no se casan en una familia donde todo el día se pone reggaetón o rock pesado en una familia donde no van a misa ni el domingo ni el lunes ni el martes ni nunca en una familia donde el papá y la mamá se la pasan hablando mal de la iglesia de los curas yo creo que dios habita allí verdad que si si habita dios en esa casa no uy que bella familia así es nada de turbe nada te espante dios por delante dios va con nosotros ánimo señoras no le estén llevando su dinero a ellos porque luego a mí me critican y dicen ah ese cura dice para que le lleven el dinero a mí yo a quien de ustedes le cobro a nadie no le estoy diciendo que me traigan a mí nada no me traigan nada no me den nada busquen a dios busquenlo no necesitan nada dios es gratis nomás hay que tener voluntad y hay que aguantar señoras pues la vida también también son duras puras cosas buenas queremos que nos pasen también la vida a veces nos aprieta y hay que agarrarla y decir pues ni modo me tocó gozar ahora me tocó llorar y mañana a ver si me toca otra vez gozar y en nombre sea de dios seguir adelante pues que dios nos ayude a todos aguas porque esto es más común de lo que se imagina